La polémica regresa a los titulares de espectáculos. Después de unos cuantos días de calma, en torno al muy mediático caso de Eleazar Gómez, ahora la primera actriz Lorena Velázquez dio unas declaraciones, las cuales sacaron de onda al público. La intérprete declaró que lo que está pasando Eleazar es una injusticia. Actualmente el actor y cantante Eleazar Gómez continúa encerrado. En el reclusorio norte de la Ciudad de México. Esto después de que el 4 de noviembre arremetiera físicamente en contra de su expareja Stephanie Valenzuela. En medio de la gigantesca polémica que está atravesando Eleazar, las declaraciones de la primera actriz Lorena Velázquez sorprendieron a todos. La intérprete declaró que considera una injusticia lo que está pasando Eleazar. Esta opinión contrasta completamente con lo expresado por otros integrantes del medio de la farándula y de la sociedad en general, quienes han reprobado rotundamente la actitud y acciones de Eleazar. Fue durante una entrevista que la actriz protagonista de exitosos proyectos como El Privilegio de Amar, Amigas y Rivales y Rubí, que expresó su deseo que todo el caso de Eleazar se pueda componer, asegurando que a Eleazar lo quiere mucho y que lo calificó como un niño lindo. Por si esto no fuera suficiente, Lorena también puso en duda la responsabilidad de Stephanie Valenzuela. Lorena Velázquez aseguró que ella es una amiga muy cercana de la familia Gómez y destacó que a Zoraida, hermana de Eleazar Gómez, la une a un cariño muy especial. Con sus propias palabras Lorena mencionó, Lorena aseguró que la situación de quien formaba parte hasta hace un mes de la producción de la telenovela La Mexicana y el Güero, la hace llorar ya que considera que no es justo por lo que está pasando. A través de una entrevista, esta primera actriz aseguró, lo de Pablo Lail y lo de Eleazar verdaderamente me hace llorar, porque no es justo lo que les está pasando, no es justo. Lorena Velázquez de alguna forma justificó los actos y actitudes cometidos por Eleazar, asegurando que ese tipo de temperamentos es propio de los hombres. En su entrevista, Lorena también añadió, Yo entiendo que arremeter en contra de una mujer o de otro ser humano es tremendo, pero son momentos de no saberse controlar. Hay veces que los hombres no se pueden controlar. Después de escuchar estas palabras, la mayoría del público se quedó con cara de... ¿Qué? ¿Es en serio lo que esta actriz está diciendo? Y es que además la primera actriz puso en entredicho lo que realmente ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre, donde se dice que Eleazar, al interior del departamento de Stephanie Valenzuela, arremetió físicamente en su contra. Lorena Velázquez continuó su entrevista diciendo, Yo no sé, yo a Eleazar no lo he tratado, pero es un niño joven, es un muchacho que tiene la vida por delante, entonces no es justo porque veto a saber lo que ella le hizo, o lo que ella le dijo o qué pasó. El arremeter física o verbalmente contra alguien, No, se tiene que tener una educación. Lo que pasa es que en el amor a veces la gente se pierde con esa educación. Y vete a saber también qué les dicen. No estoy de acuerdo en nada de esto, pero la verdad nunca la vamos a saber. Hay gente que a los 20 o 30 años se acuerdan que en el pasado arremetieron físicamente contra ellas y ahora quieren dinero. Y pues no, esto no es un negocio. A través de redes sociales el público en general ha expresado que están en total desacuerdo con la primera actriz, mencionando que sean peras o sean manzanas lo que hizo Eleazar Gómez en contra de Estefany Valenzuela es totalmente reprobable. Es por eso que hoy más que nunca quiero saber tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que dijo la actriz Lorena Velázquez? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que es una injusticia lo que está sucediendo con Eleazar? ¿Crees que Estefany Valenzuela deba de perdonarlo y que el caso termine hasta aquí sin que Eleazar tenga alguna consecuencia? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un preciosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.